La gente en las redes sociales está alborotadísima, porque esta semana, bueno, ya hace unos días se está haciendo viral un personaje en redes sociales que se llama Cristian Montenegro. ¿Ha escuchado a él? Sí, señor. Mucha gente le cree... La nueva versión de La Rosa de Guadalupe. Falta el dientico. Mucha gente le cree, mucha gente no le cree. Y precisamente por eso, Miguel, pues nos tomamos la tarea, ¿cierto, Miguel? De irnos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa de este caso que tiene tomada las redes. Como eso es un colombiano opinan, somos dos colombianos opinan, que hicimos saber qué opinan más colombianos en la calle. Vamos a ver. Claro que sí. Vamos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Aquí? ¿Qué está haciendo? Buscando la noticia. Vamos a preguntarle a una cuchita a ver qué piensa. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa de Cristian Montenegro con su familia de muñecos. Entonces, síganme, muchachos. Entonces, estamos con Julio y con Steven que nos van a comentar qué piensan sobre Cristian Montenegro, que es una persona que tiene una familia de muñequitos. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, ¿yo qué pienso sobre eso? Pues a mí me parece algo respetable. Yo creo que cada quien, pues, tiene derecho de vivir su vida como la quiera vivir. Sea como sea. Para mí es respetable, o sea, no lo critico, para mí no es un motivo de burla, ni de risa, sino algo respetable. Ok, muy bien. ¿Y tú qué piensas? Pues realmente, como dice mi pareja, pues es respetable, pero realmente en ciertas ocasiones que los hemos visto, pues da un poco de nervios. Porque, pues, no es muy común que tú veas a alguien con unos muñecos y, pues, esté ahí caminando. Pero, pues, como lo dice él, es respetable. Esa es la opinión de dos colombianos que nos encontramos en la calle. Muchas gracias. Estamos con Brian, que nos va a dar también opinión sobre esta noticia de la que estamos hablando. Brian, ¿qué piensa de Cristian Montenegro y su familia de peluche? Pues, digamos, pues cada persona es libre de hacer lo que le nazca en sí en la vida. Pero, pues, digamos, a veces también hay que ver cómo la sociedad también corrompe o ciertas cosas crecen en ciertas personas. Pues, no estoy diciendo que sea mal, pero pues es anormal, básicamente. Pero, pues, cada decisión de cada persona hacer lo que quiera.